¿De dónde vienes pequeña Lulú? Eres toda mi felicidad Y en ancianos y niños también con la forma que tienes de ser Lulú no crezcas, no cambies jamás A Lulú le seguimos las ideas que a todos nos dan Porque nunca fallamos, Lulú no crezcas, no cambies jamás Lulú no crezcas, no cambies jamás A Lulú le seguimos las ideas que a todos nos dan Porque nunca fallamos, Lulú no crezcas, no cambies jamás Lulú no crezcas, no cambies jamás